y nosotros fue para sacarlos y me dice, ¿qué pasa? el próximo año ya nos vamos a atrever mire, acá tenemos la cuota, iremos pagando poco a poco y me dice, espere, apóstol déjeme ver una cosita ¿qué tal si los trae ahora? ¡Gloria a Dios! yo le dije, pero ahora yo no tengo el dinero para volver a inscribirlo y pagar la cuota, no lo tengo no, 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 déjeme ver qué podemos hacer ya me ven tres horas vea conmigo la triple bendición ¡Gloria a Dios! yo hablé por teléfono a las tres horas y me dice, apóstol, hemos tomado una decisión con el director de preescolar, la directora de primaria y el director de secundaria me dijeron que traiga a los tres niños a la escuela, que van a tener todo el año gratis ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Todo gratis! ¿y sabes qué entendimos? que fue de repente de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿sabes qué entendimos? que Dios usó a una mujer elegida para bendecirlo ¡Gloria a Dios! Dios usó a una maestra perversa para bendecirlo para bendecirlo porque si no hubiera hecho eso ella mi hijo seguiría ¡Gloria a Dios! ¿Quieres que le diga algo? esa injusticia que hicieron contigo es tu mayor bendición ¡Gloria a Dios! es un culto que estás pasando y esa prueba y ese desierto son tu mayor bendición ¡Gloria a Dios! Siento su presencia ve las lágrimas en tus ojos esa es tu mayor victoria la gente que ha abanecido y ha puesto piedras en el camino son los que te bendecirán porque de arriba viene la bendición pero Dios usará los pies levanta tus manos, levanta tus manos recibe esta palabra los malos te bendecirán los injustos que están juntando riquezas serán transferidas para ti puertas que otros abrieron y abandonaron serán puertas de bendición y los que te maldicen terminan bendiciendo tu vida porque Dios ayuda a todos conforme a su llamado y todas las cosas nos ayudan a bien levanta tus manos toca la unción toca la unción toca la unción toca la unción hay gente que está gimiendo hay gente que está clamando clama, clama clama, clama clama, clama clama clama, sigue diciendo sigue libertándose sigue libertándose quiero pedirle al pastor que me consiga aceite vamos a ungir con aceite me voy a pedir muchas gracias